No, ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tu amor Que rápido se me ha acabado, que dentro todo es el dolor Sofro que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de abrazarte, perderte si me da tu amor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte una poesía Pero te vi venir, no dudé, vi llegar y te abracé Puse toda mi pasión para que te quedas Luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié, fui y abrí mi corazón para que tú pasaras Amor, te di sin condición para que te quedas Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te dijo es suficiente No sabes qué terror se siente, espero en cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre Me alejaría de este mundo, me alejaría de la gente Más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte una poesía Porque te vi venir, no dudé, vi llegar y te abracé Puse toda mi pasión para que te quedas Luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié, confírate en mi corazón para que tú pasaras Amor, te di sin condición para que te quedas Amor, te di sin condición para que te quedas Amor, te di sin condición para que te quedas Amor, te di sin condición para que te quedas Amor, te di sin condición para que te quedas Amor, te di sin condición para que te quedas Amor, te di sin condición para que te quedas Amor, te di sin condición para que te quedas